Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Seguimos conjugando este verbo amar. Hoy decimos, soy amado. Santa Catalina de Siena le preguntaban, ¿qué hace usted rezando toda la noche? ¿Qué dice usted? Yo simplemente digo dos frases. Soy amada, soy buscada. Ella había descubierto la fuente del amor que es Dios. Y yo te invito hoy a que te sientas amado. A la madre angélica cuando estaba viva le decía mucho en su programa a las personas, se murió mi mamá, se murió mi esposa, se murió mi esposo. Estoy muy sola y ella decía, vaya al sagrario. Vaya al sagrario que también está solo. Y vaya a que Dios lo ame. Mira, abre los ojos y te vas a dar cuenta de que siempre hay personas que te aman. No te hagas indiferente al amor. No te hagas insensible al amor de los demás. Recíbelo. Déjate amar, como dice Martín Valverde, déjate amar por los demás. Y descubre, aunque sea un amor pequeñito, eso basta para alimentarte. Y si ninguna persona en el mundo te manifiesta amor, lo cual es bien difícil, siempre te queda Dios. Escucha el cantar de los pájaros. Ve la luz del sol, respira, toma tu alimento, date cuenta de que te ha dado manos, que tienen dedos pulgares, sin ellos no podrías agarrar nada. A donde volteamos encontramos un pequeño signo del amor del Padre. Pero el signo más grande es la cruz. Te amó hasta morir por ti. Y te ama tanto que siempre te perdona cada mañana todo lo que has hecho hasta ese día y te ama con un amor nuevo. Déjate amar. Yo soy amado. Yo soy muy amado por Dios y a lo largo de la vida revisa el inventario de todas las muestras de amor que te han dado tus padres, tus amigos, tus hermanos y verás la maravilla que significa ser amado. Tú eres muy amado. Tú eres muy amada. Dios te bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.